Se viene Banode, corre Banode, sigue Banode, metió para Garro, Garro al medio, va para que venga Banode de nuevo, viene Banode, al centro, al medio, a gol, ¡NOOOOOOOL! 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 ¡NOOOOOOOOL! ¡L-TATA! ¡L-TATA! T-病, etcétera, t-病! ¡Ramón, Ramón, 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 Ramón! El paraguador, Ramón Sosa, y la sinfonía tocó, y la sinfonía porque la tocaron todos, La toca